La biopsia ayuda a confirmar la existencia de células tumorales en algún órgano y saber qué tal ha evolucionado después de tratamiento. Consiste en extraer una muestra del tejido tumoral y analizarlo. Realmente es un método bastante invasivo, riesgoso y doloroso para el paciente, pues implica una punción, incisión y muchas veces prácticamente una cirugía para tomar tejido. El problema es que el cáncer es como un iceberg, lo que alcanza a ver los médicos es apenas 7% del problema. Por suerte la medicina avanza y salen nuevas técnicas. La llamada biopsia líquida es una nueva herramienta de diagnóstico que permite al médico ver un poco más allá y tener mayor claridad sobre cómo enfrentar la enfermedad. La biopsia líquida ya superó la fase experimental, está aprobada, se empieza a utilizar de manera rutinaria en centros altamente especializados y se prevé cambie por completo la forma de abordar el cáncer para convertirse en una enfermedad crónica y controlable.